Mi nombre es Horacio de Santis. Soy Daníbal Gómez. Nancy Alejandra Herrera. Rafael Costa. Nos inscribimos en Clubes en Obra para hacer remodelaciones acá en el club. Vamos a poder agrandar una cancha de charla. Lo que queremos realizar es la finalización de los vestuarios. Queremos dar inicio a las obras de la sala de precalentamiento. El salón principal va a tener una batería de baño. Y va a tener un impacto enorme en el barrio. Vamos a poder darle a los socios mejores lugares para practicar. Tenemos gente que por ahí se pasa todo el día en el club. Principalmente son niños que realizan una serie de actividades deportivas, también culturales. Lo que hacemos siempre es por la gente del barrio, los chicos del club, que puedan salir de la calle. Queremos para nuestro club seguir fortaleciendo vínculos y aportar todo a nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!